¡Suscríbete al canal! A pesar del empuje de los bilbaínos comandados por la contundencia de Dairis Bertans, el UCAM Murcia mandaba al descanso 39-38 tras los primeros 20 minutos en esta segunda jornada solidaria de la Liga Endesa. Tras el paso por vestuarios el guión cambió radicalmente. Asistimos a la mejor versión de Fran Pilepich. 16 de los 22 puntos al croata llegaron en este tercer cuarto. Junto al acierto del escolta, el trabajo de Germán Gabriel y Axel Herber permitían al Bilbao Basket conseguir un parcial de 5 a 20 que les daba una renta importante de cara al último cuarto. A partir de ese momento los de Quintana se conjuraron y salieron a morder. Algo que demuestra Augusto César Lima. El UCAM Murcia culminaba una tremenda remontada de cara a la recta final del partido, pero la guinda la ponía Scott Wood. Hasta ese momento el norteamericano llevaba una serie de 1 de 9 en triples. La respuesta no tardaría en llegar en la siguiente jugada. Germán Gabriel devolvía la frente. 14 puntos para el ala pivot. Alex Mumbrou conseguía a falta de 22 segundos darle la ventaja a su equipo con dos tiros libres. El UCAM Murcia se lo jugaba todo a una carta. Era el triple o nada. Scott Wood se vestía de héroe y levantaba el palacio de sus asientos. El Bilbao Basket lo intentó en los instantes finales de la mano de Alex Mumbrou, pero el catalán no conseguía lanzar a tiempo. De esta manera el UCAM Murcia asumió una victoria importante cortando la racha de Bilbao Basket y metiéndose de nuevo en la lucha por estar en la Copa del Rey. Gracias por ver el video.